Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la primera rueda de prensa telemática en estos tiempos tan complicados, ¿no? Y tenemos con nosotros a Juan Ibiza para comenzar esta iniciativa del club. Así que cuando ustedes quieran, señores, pregunten. Paco. ¿Qué ha hecho vuestro presidente para ayudar en todo el asunto este del coronavirus? Hola, buenos días. Primero, muchas gracias y espero también que os vaya todo bien y la familia también. Y nada, las preguntas que me hacen, sí, nos sentimos privilegiados por pertenecer a la Almería porque de momento, bueno, lo que tú dices todavía no se ha hecho ningún ERTE ni ninguna cosa así. Y no solo por eso, porque el trato que tenemos día a día, lo encima que están de nosotros, nos facilitan material para entrenar. Así que sí, somos unos privilegiados de poder estar aquí en la Almería y del trato que recibimos. Y después de la pregunta de la donación que ha hecho Turki, pues me parece maravilloso. Me parece que es un acto para sacarse el sombrero en estos tiempos que se necesitan esas cosas y la verdad que me parece maravilloso. Buenas, don Juan, hombre. Buenas, don Juan. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué mensaje le mandaría tú a esos aficionados que el virus le ha tocado de cerca o tienen algunos familiares que le ha tocado el virus de cerca? Bueno, a ver, yo pues como no he tenido esa situación, no he llegado a sentir lo que han podido sentir esa gente, pero desde aquí yo les mando un fuerte ánimo que yo creo que, bueno, que para estos momentos difíciles, nada, les mando mucho ánimo que estén con los suyos y que yo creo que al final entre todos juntos saldremos adelante y pronto volverá a la normalidad y nada, mucha suerte para recuperarse aquella gente que no esté bien, que esté infectada y desde aquí doy todo mi apoyo y yo creo que el de todo el Almería para mandar mucho ánimo y esperanza porque yo creo que poco a poco iremos superando esto. ¿Charlos? Buenas, Juan, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Desde septiembre casi casi que ya vas fuera, ¿estás ya al 100% o no? Sí, bueno, ha sido una lesión larga, una lesión, ya sabemos todos que una lesión de ligamento te deja fuera bastante tiempo, pero por suerte ha sido una recuperación muy buena, en parte también porque me han puesto los mejores medios desde el club para recuperarme y sí, yo me siento perfecto, ya antes de esta cuarentena empecé a hacer parte con el grupo y la verdad que ahora que estamos aquí en el confinamiento estoy haciendo ejercicio desde casa, me mandan a entrenamiento, se lo estoy completando todo y muy bien, sin nada de dolor, la rodilla responde perfectamente, así que mis sensaciones son muy buenas. Juan, Juan, desde el viernes la AFE ha estado reuniéndose con los capitanes de primera división, también con los de segunda, también con el resto de categorías, fútbol femenino, y estamos viendo que no ha habido demasiado entendimiento con la liga, con la patronal, al final con la AFE sí que hay bastante más afinidad o da la sensación de que hay un poquito más afinidad entre AFE y Federación, pero dame que con la liga no ocurre así. ¿Qué información acerca del punto en el que se encuentra esa negociación? Porque hoy, por ejemplo, hemos visto en la prensa de Lugo que Lugo ya está iniciando también otro club más que inicia el proceso del ERTE, en la Almeida, afortunadamente, me parece que está más controlada y que no se va a acudir a eso, de momento, pero ¿qué te parece que está ahí, desde el punto de vista del futbolista del Ajo? Bueno, a ver, yo la información que tengo hasta ahora es la que tenemos todos, es que es una situación muy complicada porque, bueno, al final la AFE defiende al futbolista y estamos súper agradecidos, por supuesto. La liga también tiene que mirar por futbolistas, por clubes, por todos, entonces es una situación complicada. Sí que es cierto que al no jugar hay pérdidas económicas, los clubes necesitan algunos acerentes, pero los futbolistas también tienen un contrato firmado y quieren cobrar su sueldo, así que es una situación muy, muy difícil y que esperemos que se encuentre una solución que sea beneficiosa para todos, para todos lo más justo posible y que todos podamos sufrir lo menos posible. Desde el punto de vista del futbolista, bueno, pues también estamos atentos a las noticias, estamos preocupados a ver qué pasa porque, claro, esto económicamente nos afecta a todos, pero también entendemos parte de los clubes, la liga, que también ellos tienen una pérdida muy grande por no jugar los partidos. Entonces, bueno, es una situación muy difícil y vamos a ver qué pasa, pero nada, yo creo que entre todos aportando nuestro granito de arena, tanto clubes como jugadores, como la liga, como la AFE, se podrá salir adelante e intentemos que se... esperemos que se encuentre una solución, pues, lo más justa posible y que nos afecte a todos lo mínimo posible. ¿Josco? Sí, Juan, me figuro que habrás tenido acceso al borrador de protocolo que ha mandado la Liga de Fútbol Profesional para los equipos de las dos primeras ligas, ¿no? De primera división y de segunda, ¿no? ¿No os parece que vais a estar como en un búnker hasta que empiece la competición? Sí, a ver, he leído varias cosas y sí que es cierto que hasta que empiece la competición es algo muy raro, muy inusual, no estamos acostumbrados a esto, esto no ha pasado nunca y es cierto que, bueno, que las medidas que se toman hasta que empiece la competición pues se nos hacen raras a todos, pero bueno, al final todos tenemos que aportar lo nuestro para intentar que esto sea lo más seguro posible, que intentar pasar esta pandemia lo más rápido y lo mejor posible y ya te digo, cada uno tenemos que aportar lo que esté en nuestras manos y si esas son las medidas idóneas para que todo vuelva a la normalidad, pues habrá que hacerse. Me figuro que en ese sentido, ¿parece que la Liga tiene más miedo que vosotros al coronavirus? No, bueno, yo creo que es algo que nos afecta a todos, hay gente que lo ha vivido más de cerca que yo por ejemplo, que yo por suerte no lo he vivido tan de cerca, pero hay gente que lo ha vivido de cerca y entonces es algo que nos afecta a todos y que nos preocupa a todos, lo que sí que es cierto que la Liga tiene que mirar por muchas cosas, tiene que mirar por futbolistas, por clubes, por trabajadores, por todo después cada persona individualmente sí que se preocupa por todo el mundo, pero a lo mejor mira más por uno, por la familia, por los que tiene cerca entonces parece que la Liga le preocupará más, pero no, no, es una cosa que nos preocupa a todos que nosotros todos queremos tener salud, todos queremos que todo el mundo esté bien jugadores, aficionados, población, todos y es algo que es de todos y que tenemos que sacarlo todos adelante ¿Taco? Sí, Juan, yo quería saber tu opinión acerca de los escenarios que se plantean porque sigue habiendo mucha incertidumbre acerca de los escenarios que se plantean en el caso de que no se pueda terminar la competición ¿Tú qué piensas? ¿Que las cosas se queden como están? ¿Que se coja la primera vuelta? ¿Que, como dicen algunos, se considere un año en blanco? Que suba la Almería Yo quiero que suba la Almería No, a ver, yo lo primero que quiero es que la Liga se acabe, que se juegue yo creo que es lo más justo, acabar la competición y que suba quien al final de todos los partidos que haya en la Liga, pues se lo haya ganado, ¿no? Pero bueno, si al final no se pudiera acabar, no lo sé, la verdad que no lo sé que sería más justo, yo creo que es que si hubieran los dos primeros ahora tampoco sería del todo justo porque no se han jugado todos los partidos sí que es cierto que en la primera vuelta sí que se han jugado todos los partidos entonces puede ser que sea justo que los dos primeros de la primera vuelta pero también es cierto que partidos de la segunda vuelta se han jugado entonces también sería un poco injusto que esos partidos no contaran es una situación muy difícil, es una situación muy difícil yo lo que quiero es que se acabe la Liga, que se gane cada equipo el subir, el mantenerse, el bajar todo en el campo y esperemos que sea así, si no se reanuda lo que te he dicho antes, que suba la Almería que suban los tres primeros de la primera vuelta cada uno mira por lo suyo pero lo mejor sería que esta Liga acabara, creo yo que acabara que se jugara, vamos ¿Para Antonio? Sí, afortunadamente esta es la cuarta semana creo que llevamos en este confinamiento, en esta situación y afortunadamente creo que ya se ha entrado en un nivel de razonamiento y de sensibilidad acorde con la situación en las primeras semanas, sobre todo en los primeros días posiblemente por todo el agobio de lo que se venía por delante sin saber muy bien hasta dónde nos iba a llevar pero el fútbol ha sido realmente insensible te pregunto Juan, no sé si percibes que el fútbol ha sido realmente insensible o el mensaje que han trasladado sus líderes y los dos fundamentales que son Rupial Esperación y el presidente de la Liga casi semana, semana y media una lucha de poder del punto antes de este confinamiento sin darse cuenta de que estábamos en una situación absolutamente distinta y había que ser más sensible afortunadamente luego el fútbol en sí mismo y los clubes, los jugadores habéis entrado en un proceso de colaboración acorde y creo que tanto Tebas como Rupiales ya han entendido cuál era su posicionamiento pero no sé si tienes esa sensación que ha habido un momento donde la gente no terminaba de entender muy bien por qué había que jugar vestidos de buzo para no contagiarse simplemente porque había que sacar el dinero de televisión cuando había personas que están en la UCI personas que están contagiadas y que se están contagiando y el fútbol, repito, parecía bastante insensible no sé si compartes esta reflexión Juan Bueno, a ver, yo creo que sí que se podría haber sido un poco más sensible desde antes pero también es cierto que una vez ha pasado es fácil mirar para atrás yo creo que no es un acto hecho a propósito sino que yo creo que no éramos conscientes la liga, la federación, todos no eran conscientes de la real gravedad que tenía esta pandemia entonces yo creo que se intentó hacer lo mejor posible pero sin tener el conocimiento real de cómo podía llegar a afectar esto tanto o sea, yo creo que todos sabíamos que afectaba pero a lo mejor no nos imaginábamos que con esta magnitud entonces yo no creo que haya sido algo que tampoco he hecho a mala pero sí que es cierto que creo que era porque no se sabía el alcance que podía tener esta pandemia pero lo importante es que ahora mismo estamos todos concienciados y que parece que ahora sí que se está yendo todos a una y que el objetivo principal es superar esto Rafa Juan, ¿tú qué sensación tienes de que se reanuda la liga? ¿qué te dice el cuerpo? a ver, al principio de este confinamiento pensaba que se reanudaba sí o sí hace una semana, una semana y media que yo veía las noticias que digo, esto cada vez va peor y tal hubo un momento sinceramente que casi pierdo la esperanza y digo, creo que no lo veo por ningún lado pero esta semana he vuelto a tener la esperanza y ahora mismo el cuerpo me dice hoy en día que sí que esto se va a retomar así que he tenido varias fases varias fases, la peor fue hace una semana, una semana y media que estaba complicada la cosa y dije, a ver si no se va a reanudar pero yo creo que esta semana he vuelto a coger la esperanza y yo creo que ahora mismo sí que puede llegar a jugarse ¿Talgo? No, yo al hilo de eso, de creer que sí que vaya a jugar y de todos los protocolos que hay establecido no consideras que sería, no ya arriesgado que también sino muy difícil una vez que se retome poder acabarla porque puede que, es muy factible estadísticamente que entre 22 equipos, algún equipo a lo largo de la renaudación puede que se infecte a alguno de sus jugadores y en ese caso ya se estaría jugando, digo yo en desigualdad de condiciones y tienen que ponerse en cuarentena es decir, en nada que sea de un caso positivo en un equipo puede que se vaya todo al traste Claro, mira, justo eso que me estás diciendo lo estaba comentando yo el otro día aquí con mi novia porque a veces me pongo a pensar y es eso es que es una situación muy complicada tengo la esperanza de que se pueda jugar pero hay muchas dudas hoy en día por eso por el tema de qué pasa si se contagia uno qué pasa si ahora de repente se juega estamos muy expuestos entonces es una situación muy complicada que es que no sabría responderte porque por muchos protocolos que tomes es lo que tú dices, como que uno se infecte ya tiene que haber un equipo en cuarentena y ya no sería justo, ya no se podría competir la liga igual con un equipo menos entonces pues no lo sé, no lo sé también es cierto que este parón psicológicamente es raro para los jugadores después volver a arrancar otra vez 12 partidos que quedan pero bueno, en ese tema habrá que acostumbrarse y yo creo que estamos todos concienciados pero a lo que dices tú antes es muy raro, es una situación que no se ha vivido nunca y por lo tanto no tenemos experiencia y entonces no sabemos con certeza cómo va a transcurrir esto y cómo puede pasar entonces no lo sé son dudas que yo también me planteo y que no te puedo responder porque las tengo yo sigo teniendo esas dudas yo también ¿Alguna pregunta más, señores? Sí, sí, yo quería preguntarle a Juan al hilo de, al hilo de, no sé si me escucháis Sí, sí, sigue con Antonio Ah, vale, 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 perdón al hilo de esa hipotética reanudación se han puesto muchos escenarios el último que hemos visto, bueno, el último, no sé uno más de los que hemos visto es llegar hasta diciembre en definitiva, extender, expirar, alargar, comprimir calendarios evidentemente la temporada que viene se va a ver afectada por esta por motivos obvios pero más que eso me quiero quedar en un punto en un elemento el 30 de junio y 1 de julio esa noche cuando pase y salte el día cuando pase y salte simplemente unas horas se acaban tradicionalmente históricamente los contratos, los compromisos y se cierra un año y se inicia otro eso evidentemente este año no va a poder ocurrir y hasta ahora pues teníamos la incógnita de cómo se iba a resolver ese asunto si se podía llegar a algún tipo de acuerdo para extender provisionalmente contratos una semana, dos, quince días, un mes, no sé pero hace unos días tuvimos la primera referencia al respecto que es el caso de Biel Rivas y el Fuenlabrada el jugador se ha desvinculado luego hemos sabido que hubo una propuesta del presidente para que mantuvieran los sueldos al 100% pero con el compromiso de poder extender esos contratos más allá del 30 de junio Biel Rivas dijo que no y al final, quince días más tarde se ha desvinculado del Fuenlabrada ha sido el primer caso y posiblemente vengan algunos más y eso es un problema no sé qué visión tienes tú porque bueno, tú este año si estás con contrato tu situación evidentemente es un poco especial por la lesión pero el Almería es uno de los equipos que con 11 cedidos aunque todos tienen el compromiso del Almería o la sartén en el Almería de esa opción de compra pero al final son cedidos que el 30 de junio acabaría no sé qué te parece este asunto de ese 30 de junio y si lo ves como un problema especialmente insalvable al hilo de la AFE o no pudiera haber alguna solución Esto sí que es algo que también estamos pensando todos y nos preocupa y somos conscientes de que por ejemplo en el caso del Almería hay muchos cedidos y jugadores muy importantes que son cedidos pero igual que en el Almería pasa en todos los clubes entonces es una situación complicada porque los contratos acaban el último día de junio y si la liga se alarga pues habría que hacer algo con esos contratos pero bueno yo espero y confío que entre la liga la AFE la federación y todos tomen medidas y se lleguen a algún acuerdo de por lo menos poder prorrogar esas sesiones hasta que acabe esta temporada en el caso de que se jugara yo creo que podría ser lo mejor que los contratos que acaban el 30 de junio pues se acabaran cuando cuando acabe la liga es una situación complicada lo es pero bueno esperemos que que se encuentre una solución favorable para todos que empieza la competición o que se juega pero por ejemplo el protocolo habla de 15 días de preparación ¿no crees que es poco tiempo después de aproximadamente no sé pueden ser dos o tres meses de parón? Sí, a ver las pretemporadas bueno pues suelen ser un poco más largas y eso que en verano se suelen tener menos vacaciones que lo que estamos teniendo ahora o lo que vamos a tener pero bueno es un hay que comprimirlo todo por lo tanto hay que comprimir la pretemporada para coger un nivel óptimo de forma física pues a lo mejor es corto pero también tienes que pensar que que no se van a jugar en este caso cuarenta y pico partidos sino que son doce los que quedan entonces yo creo que con una con una buena preparación tanto una buena preparación entrenando como fuera de entrenar una buena recuperación día a día también yo creo que que se puede jugar y se puede coger un buen nivel incluso un nivel óptimo en los doce partidos que quedan Una pregunta más Paco, Rafa, Carlos Sí yo una para cambiar un poco el tercio Juan ¿qué está haciendo ahora en casa con tantas horas libres como todo el mundo? No sé ¿en qué está aprovechando el tiempo? además de de ponerte perfectamente bien Pues bueno Claro, bueno primero decir que ha cambiado mi vida completamente ahora en el sentido de que desde que yo me lesioné entrenaba por la mañana y por y por la tarde todos los días yo llegaba me iba a las ocho y pico nueve de casa llegaba a dos y media de la tarde cuatro y media estaba otra vez en el estadio hasta las ocho y pico o sea no pisaba mi casa y ahora me encuentro con que estoy en casa todo el día y no salgo Bueno, pues mi rutina es me levanto ocho, ocho y media de la mañana para no perder esa rutina que yo tenía de entrenamientos y me tiro toda la mañana entrenando ¿por qué? porque entre los ejercicios que me mandan mis preventivos para no volver a recaer en lesiones que tuve por ejemplo el año pasado mis preventivos de rodilla mi estiramiento y todo pues me ocupan toda la mañana haciendo ejercicio como descanso un rato porque yo siempre después de comer un ratito descanso y a la tarde bueno pues me he apuntado a clases de inglés online que yo creo que me vienen bien y más este año en el vestuario que hay bastante gente de fuera y nada y después también paso tiempo con mi novia que por el tema que he dicho de la recuperación de la lesión últimamente no la veía mucho pues ahora paso tiempo con ella miro series he comprado juegos de mesa hablo con la familia por FaceTime nos hemos aficionado exactamente eso te iba a decir nos hemos aficionado bastante a la cocina todo sano por supuesto seguimos a gente de Instagram que hace recetas y bueno lo que nos toca comer cada día pues lo hacemos un poquito más elaborado y nos atrevemos a meterle a la cocina y el día que nuestra dieta nos permite tener libre pues elaboramos algo más contundente y más elaborado todavía y le estamos metiendo bastante a la cocina así que la verdad que se nos pasan bastante rápido los días porque aprovechamos el tiempo e intentamos no estar parados oye una cuestión que se quería preguntarte porque se nos ha ¿cómo? perdona digo la última a René lo echan falta ¿no Juan? perdona René bueno ya sabéis todos que es muy amigo mío tanto René como la novia son muy amigos míos y de mi novia y sí que se hace raro no tenerlo aquí pero bueno estoy contento porque sé que que él allí ha entrado con buen pie está jugando y voy hablando con él voy haciendo FaceTime con él también y hablo si no diariamente casi entonces bueno aunque ahora no esté tan cerca pues voy hablando con él y siempre estoy en contacto con él bien como sabéis tenemos un tiempo límite una última cuestión muy rápida por favor ¿quién me había levantado la mano? Carlos y Juan Antonio vengan rápido ¿cuándo pase el Nodo Juan ¿qué vas a hacer? ¿cuándo pase todo? ¿qué voy a hacer? ¿cuándo pase todo? ¿cine? ¿planes? ¿verdiciones? si se reanuda la liga tendré que entrenar y jugar que ya tengo ganas de jugar de jugar partidos que llevo mucho tiempo fuera y en mi tiempo libre tengo ganas de salir de casa tengo ganas de cuando tenga algún día libre irme a algún sitio tengo ganas de playa y tengo ganas de algún día libre también salir a algún restaurante y ya no estar todo el día aquí en casa o sea que salir de casa en general y una cosa rápida sí muy rápido el día 14 tenías que haber visto de marzo a Cugat evidentemente no lo has podido ver ¿cuál es el calendario? ¿cómo lo estás llevando con el médico? ¿cuál es el proceso? bueno tenía que ir pero por el tema este del coronavirus no pude ir hablé con con el médico del club me dijo que era mucho riesgo ir a Barcelona a ver al doctor y espero que mi progresión seguiría siendo igual aunque no lo viera porque me han hecho test me han hecho pruebas y está todo bien entonces la progresión sería igual pero cuando se levante todo esto tendré que ir a que me firme el alta del doctor Cugat así que cuando pueda ir que se levante esto pues viajaré y iré a que me dé el alta y esperemos que eso sea cuanto antes Juan te agradecemos mucho que hayas estado en esta rueda de prensa primera telemática y que haya suerte y ojalá y nos podamos ver de cerca personalmente prontísimo ¿vale? Muchísimas gracias y ánimo con el confinamiento y que pronto pasará todo ya veréis Y a vosotros compañeros igual 100.000 gracias por participar en esta rueda que no será la última ¿vale? Muy bien Gracias Chao Marabona Chao Chao